Soy Ale Morlán y creo firmemente que el futuro de nuestro estado puede pintar mejor. Dale otro color a Oaxaca, para teñirle oportunidades a nuestras comunidades. Dale otro color a Oaxaca, pintemos a mano otra realidad para las y los jóvenes. Dale otro color a Oaxaca, dejemos marcado que las mujeres nos queremos con igualdad y justicia. Dale otro color a Oaxaca, quiero ser gobernadora porque sé que nuestro estado tiene todo para brillar. Ale Morlán, precandidata a gobernadora de Oaxaca. Movimiento Ciudadano.